Bienvenidos familia, vengan así que estamos ya aquí en un asunto solo para ellas, solo para nosotras y esto te puede estar sucediendo a ti y no te has dado cuenta. ¿Sabes qué es la candidiasis? Bueno, en resumidas cuentas es un hongo, pero vamos a platicar con Yuli Salomón para que nos explique en dónde está, cómo lo sentimos, etc. Oigan, les quiero platicar lo primero es que es la primera causa de consulta. Es decir, de cada cuatro mujeres, tres, vamos a presentar un episodio de candidiasis. Y es muy importante que nos conozcamos a nosotras mismas. Vamos a poner, por ejemplo, el chayote como si fueran nuestras partes genitales, que es la vulva y la vagina. Y acuérdense que dentro de la vagina nosotros tenemos bacterias buenas, que se llama flora vaginal normal, que producen ácido. Este ácido, se llaman lactobacilos porque producen ácido láctico, nos da el pH vaginal. Este pH vaginal es bastante ácido y tiene que estar alrededor de unos cuatro. Cuando nosotros estamos comiendo mal, tenemos alteraciones en el azúcar, cuando tomamos un antibiótico, cuando tenemos las defensas bajas, este pH se ve alterado y se vuelve mucho más alcalino. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un honguito que se llama cándida albicans, como bien decían, que está en concentraciones muy bajitas en nuestra vagina. Y cuando esto sucede, se empieza a desarrollar y nos produce este tipo de flujo, un flujo como tipo yogur o bien como queso cottage. La sensación, no sé si nunca les ha pasado, es de muchísima comezón y es de muchísima irritación. Evidentemente, nos duele muchísimo al tener relaciones sexuales. Y a veces somos súper malas y vamos a la farmacia que nos autorreceten, ¿sí o no? Nunca te han dicho, oye, ponte yogurto, ponte no sé qué. Yuli, pero entonces, bueno, lo que me da paz de lo que estás diciendo es que es un síntoma visible. Así es. Es doloroso. Sí, no sé. Exacto. Y a veces huele mal, ¿puede ser? No, no huele a nada. De hecho, esto es una característica muy importante. No es una infección de transmisión sexual, pero sí estamos nosotros prometiendo o contaminando a nuestro pareja. Entonces, siempre el tratamiento debe ser en pareja, porque normalmente te pones una cremita, lo que te recomienda la amiga, que el yogur, y eso es contraindicado. O sea, lo primero que hay que hacer es saber que esto tiene que ser de adentro hacia afuera. O sea, si hay que tomar un tratamiento oral, hay que tomar un tratamiento entre parejas. Y definitivamente lo que quiero que entiendan es que esto es muy común. Pero si tú haces esto y te autorrecetas, te empiezas a rascar así, y entonces, ¿qué pasa? Te contaminas mixto. Haces que la mugre que está en tus uñas se convierte en una infección mixta. Y entonces, lejos de nada más tener cándida, te infectas con otra infección. Oye, yo tengo una duda, porque a mí me habían dicho alguna vez que si te quedas con el traje de baño mojado, o si te quedas con las líquidas del ejercicio después de haber hecho ejercicio porque estás medio sudada, ¿que eso también te lo puede ocasionar o no? Por supuesto, cualquier cosa que altere la flora bacteriana normal, es decir, que no tengas tu transpiración. El traje de baño, el semen causa también alteraciones en el pH, alguna prenda apretada. Las toallas sanitarias también, si tú no te las cambias con frecuencia o el tampón, también pueden ocasionar que se altere toda esta microbiota. De hecho, Paulina, el flujo tiene que estar como el del centro. Es algo muy parecido a la clara de huevo. Y si tú tapas toda esa forma de que la vagina se autolimpie, pues vas a tener problemas. Me llama la atención lo que dices del semen. ¿Qué se tendría que hacer después de tener relaciones, por ejemplo? Ir al baño, hacer pipí, limpiarte. Sí, ir al baño. Es súper importante porque acuérdense que realmente la vagina tiene su propio mecanismo de limpieza. Por eso es que está contraindicada las duchas vaginales, los perfumes, cualquier tipo de crema que te puedas aplicar. Porque entonces lo único que estás haciendo es quitarte tu barrera. Oye, mi Yuli, a ver, durante nuestros 28 días yo he notado que va variando el flujo. Cuando estás ovulando es un poquito, pues muy transparente y un poquito como más chiclosito, digamos así, por llamarlo de alguna manera. Pero durante los demás días también sucede algo que no es cuando estás ovulando. Así es. Fíjate bien, cuando tú tienes tu menstruación, la regla tiene que ir quitándose y se va haciendo oscurita. Se va haciendo como más chocolatosa, más oscurita. Y después tenemos este tipo de flujo. El tipo de flujo es como una clara de huevo que es muy transparente. No debe de oler en ninguno de los casos. Y si tú haces así, metes las manos, se llama filancia. Se queda como un hilito. ¿Cómo se llama? Filante. O sea, como si hubiera, como baba. Hace cuenta con la saliva que queda así, filante. Y después de la ovulación se rompe. O sea, si tú le haces así, se rompe. Se vuelve un flujo mucho más amarillo, espesito, como la cerilla. Es muy parecida a la cerilla que tiene como grumitos. Esto quiere decir que ya estás en la fase lútea. Por lo tanto, tenemos que conocer este tipo de flujos para saber que esto no es normal. O sea, no es normal tener un color blanco y mucho menos tener el queso cottage. Es hermoso. Híjole, no sé, pero han llegado pacientes hasta con llagas, con salpullido. ¿De rascarse o qué? De tanto que te rascas. Y de la acidez, o sea, del cambio del pH que produce. Y los varones también tienen en el pene como todo salpullido y muy descarapelado. Es algo muy doloroso para tener relaciones sexuales. Y lo más importante es que los dos tienen que recibir tratamiento y tomado y además puesto. No solamente las cremas. Pues no, es un antimicótico. Se llama fluconazol, la sustancia. No podemos recetar por este medio. Pero sí lo que pueden hacer es consultar con su médico. O sea, que sepan que esto no es normal. Ni lo blanco ni el queso cottage. Y sobre todo a observarnos. Aprender a observar nuestro cuerpo, a darnos cuenta, a tener una bitácora de nuestros días, de conocernos mejor, de cuándo estamos ovulando. No hay nada. El amor es a través del conocimiento. Así que nos amamos a través de conocernos. Oigan, y las quiero invitar. Estoy dando consultas online. Así que métanse a mi página, doctorayulisalmón.mx. Buenísimo, Yuli. Muchas gracias. Continuamos. Que esto es Salen.